Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a la prehistoria y me imagino que os acordaréis de hace unos años el proyecto que inició Jack Horner junto a otros investigadores conocido como el pollosaurio. Este proyecto tenía como objetivo la creación de un dinosaurio invirtiendo el proceso evolutivo de las aves, pues sabemos que son descendientes directos de los dinosaurios noavianos. Esto se puede conseguir al volver a activar los genes que determinan las características más feroces de los dinosaurios, como lo son los dientes, las garras, las patas o la cola larga. Ya se consiguió en su día crear un embrión con patas y también con dientes de dinosaurio, pero todavía faltaban por averiguar otros como por ejemplo la cola larga. ¿O no? Desde hace unas semanas circulan por internet algunas imágenes como esta. ¿Estamos ante un verdadero pollosaurio? Dichas imágenes van acompañadas con un nombre totalmente distinto. Otro proyecto que no se había desvelado. Los Novosaurus. ¿Podríamos arriesgarnos a decir que estamos ante una trama en la vida real de Jurassic World? ¿Estamos creando estos dinosaurios y de manera descontrolada? Pues la respuesta a todas estas preguntas es que no. Realmente estas imágenes han sido creadas de manera digital por algunos artistas de internet. Y en concreto, hablando de los Novosaurus, sí es verdad que es un proyecto, pero no como el que pensáis. Es una persona en Instagram que ha empezado a subir estas creaciones muy buenas, muy realistas. Si os habéis dado cuenta es impresionante el concepto, como la ha representado. Y su proyecto en realidad es de realizar un Kickstarter que ya está activo. Si queréis echar un vistazo a su Instagram os lo dejo por aquí. En el que quiere sacar a la venta un libro sobre el futuro de estas cosas. De cómo sería, porque hasta donde hemos dicho de que se había conseguido averiguar los genes de los dientes, los genes de las patas. Todo eso es cierto. Hasta donde se sabía se faltaban los genes de la cola. Pero por problemas éticos no se dejan nacer a los embriones. Entonces, este proyecto pretende recrear o imaginar cómo serían en el futuro estas creaciones de dinosaurios. En el caso de que se llevase adelante. Y cómo evolucionaría dependiendo de si se aplica un pollo o se aplica un águila y demás. Así que es muy interesante. Por favor, si veis estas imágenes yendo por internet, que si en Facebook, que si por Pinterest y demás. Por favor, no os creáis que son reales. Porque pueden parecerlo perfectamente. Te pueden dejar un poco atónito de... En serio está pasando esto. Pero no os preocupéis que no, no está pasando todavía. Así que lo sepáis que es un proyecto de algunas personas. Os dejo, ya os digo, el Instagram de esta persona. Que a mí me parece realmente un proyecto muy bueno. Me parece muy currado. Así que si os interesa tener este libro o participar en la ayuda para que salga adelante. Pues os dejo, ya os digo, su perfil. Y bueno, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de qué va a pasar en el futuro con estas cosas. Con la clonación, con revivir a los dinosaurios, invirtiendo la evolución. ¿Qué opináis de si os gustaría ver un dinosaurio en la vida real? Si estáis en contra por temas éticos, porque acabarían en un zoo o bien acabarían sueltos y se descontrolaría, como ocurriría en Jurassic World. Todas esas cuestiones dejadlas en los comentarios para ver qué es lo que opináis. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.